¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Amanece Colombia, a quienes incorporan a nuestra programación, gracias por permitirnos llegar a sus hogares y a quienes están junto a nosotros desde tempranas horas de la mañana. Vamos a continuar con lo más completo de la información nacional e internacional. Hoy un día de júbilo en Colombia, un día de paz. Este sería el primer día sin una guerra, después de lo que vivimos el día jueves, el día de ayer, desde La Habana, Cuba, en presencia de las autoridades más importantes del país, acompañadas de autoridades a nivel internacional que se hicieron presentes en este día memorable para la región, para Latinoamérica, para el mundo, para Colombia. Vamos a ir entendiendo poco a poco cuáles son las dimensiones de lo sucedido el día de ayer. Vamos a seguir analizando los puntos y los acuerdos a los que se llegaron dentro de lo que se firmó. Pero también hay que hacer memoria, masacres, secuestros, extorsiones, atentados, bombas, tomas guerrilleras. Estos son algunos de los crímenes perpetrados por las FARC. En Cable Noticias no nos olvidamos de estos episodios de dolor. Por eso hicimos este informe, para recordar los hechos más violentos cometidos por esta guerrilla. A lo largo de su lucha armada, la guerrilla de las FARC perpetraron diferentes ataques que dejaron miles de víctimas en todas las regiones de Colombia. Estos son los crímenes más violentos de esa guerrilla. La Chinita Es considerada la primera masacre de las FARC. En la madrugada del 23 de enero de 1994, un comando armado del grupo insurgente llegó hasta una fiesta popular en el barrio La Chinita, en apartado al norte de Antioquia, y abrió fuego contra los asistentes. Murieron 35 personas, dos de ellas eran menores de edad. La toma de Mitú Eran las 4.45 de la mañana del 1 de noviembre de 1998, cuando guerrilleros de las FARC llegaron hasta la capital del Baupés, y con fusiles ametralladoras, granadas de mano y cilindros de gas cargados con explosivos, atentaron contra el comando de la policía del Mitú. Luego de 12 horas de intensos combates contra los 90 policías que permanecían atrincherados en la estación, los guerrilleros asesinaron a 16 miembros de la Fuerza Pública y secuestraron a 61 o más, entre ellos al entonces coronel Luis Mendieta. El collar bomba El 15 de mayo del año 2000, la señora Elvia Cortes de Pachón apareció por la carretera circunvalar de Chiquinquirá con un artefacto en su cuello. Era un collar cuadrado hecho con un tubo de PVC que tenía cuatro sistemas diferentes de explosivos que había sido puesto por hombres de las FARC que irrumpieron en su casa a las 4 de la mañana, le pusieron la bomba y le exigieron 15 millones de pesos para no hacerlo explotar. El subintendente de la Dijín, el técnico Hernando López, quien desactivaría el artefacto, tranquilo y sin traje antiexplosivos, le dijo a Cortes de Pachón que de esta salían vivitos. A las 12 y 35, luego de más de ocho horas de angustia, la bomba explotó y los mató a los dos. La masacre de diputados del Valle El 11 de abril de 2002, un comando guerrillero se hizo pasar por miembros del Ejército Nacional e ingresó a la Asamblea Departamental del Valle, evacuando el edificio por una supuesta amenaza de bomba. Los insurgentes se llevaron a 12 diputados en un vehículo especial. Cuando salieron de la ciudad de Cali, les avisaron que estaban secuestrados por las FARC. Los diputados permanecieron en cautiverio por más de cinco años. En junio de 2007 los asesinaron a Mansalva por al parecer el acercamiento de tropas de rescate. El único sobreviviente fue Sigifredo López, quien se encontraba en otro lugar por un castigo impuesto por esa guerrilla. Bojayá El 2 de mayo de 2002, cerca de 1.500 habitantes de Bojayá se encontraban refugiados en la iglesia por los enfrentamientos que sostenía la guerrilla de las FARC y los paramilitares. A las 10 y 15 de la mañana, miembros de las FARC lanzaron una pipeta que estalló al atravesar el techo de la iglesia. La explosión dejó 119 civiles muertos y 98 más resultaron heridos. Esta es considerada la peor masacre en toda la historia de Colombia. La bomba contra el club El Nogal El 7 de febrero del 2003, a las 8 y 35 de la noche, explotó un vehículo en el parqueadero del exclusivo Club El Nogal, ubicado al norte de Bogotá. Los 200 kilos de explosivos destruyeron el edificio. En ese momento, unas 600 personas se encontraban en ese lugar. La persona que ingresó el carro era un entrenador de squash, quien trabajaba para las FARC. En total, 36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. Los concejales de Rivera El 28 de febrero del 2006, los concejales de Rivera, en el Huila, se encontraban en su último día de sesiones. Por una construcción en la vía pública que producía ruido, decidieron trasladarse al Club Campestre Los Gabrieles. A la 1 y 50 de la tarde, 15 miembros de la columna Teófilo Forero ingresaron al lugar y dispararon contra los concejales. En total, fueron asesinados nueve cabildantes. La chiva bomba El 9 de julio del 2011, el sexo frente de las FARC activó una chiva bomba en frente de la estación de policía de Toribio, Cauca. En el hecho, murieron cuatro personas, tres civiles y un uniformado. 460 casas resultaron afectadas y 480 familias quedaron damnificadas. Estos fueron algunos de los episodios de dolor que vivió la Colombia en guerra. Ese capítulo oscuro de nuestra historia hoy se cierra. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!